¡Cambién pasó María Guayao! ¡Cambién pasó María Guayao! ¡Guayao! ¡No vamos para el toque! ¡Por aquí, mañana, por allá! ¡Cambién pasó María Guayao! ¡Cambién pasó María Guayao! ¡Guayao! ¡Venga, caso, mayor! ¡Por aquí, mañana, por allá! ¡Cambién pasó María Guayao! ¡Cambién pasó María Guayao! ¡Guayao! ¡Venga, caso, mayor! ¡Por aquí, mañana, por allá! ¡Tendúndú! ¡Quién pungulé! ¡Mani mazango! ¡Encí la panza! ¡Mandie! ¡Cese! ¡Mandie! ¡Venga, cambió! ¡Combín, candiame! ¡En delicuame! ¡En Zambi! ¡En den Ganga! ¡Licencia! ¡Dicen! ¡Longanga! ¡Dicen! ¡Turumana! ¡Licencia! ¡Todo! ¡Tata! ¡Tata! ¡Yay! ¡Dicen! ¡Geyo! ¡Dicen! ¡Licencia! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Fumbi! ¡Dicen! ¡Que cuenta! ¡Dicen! ¡Cheche! ¡Dicen! ¡Bacheche! ¡Abrecuto! ¡Burindinga! ¡Tacen! ¡Bonda! ¡Toron! ¡Diame! ¡Diabue! ¡A que cuenta! ¡Cheche! ¡Dicen! ¡Mamba! ¡Que Uriensila! ¡Ocuma! ¡Dicen! ¡Talanquera! ¡Licencia! ¡En Kisimusenga! ¡Licencia! ¡Mayanquere! ¡Sente! ¡Andoque! ¡Nueve! ¡Saya! ¡Licencia! ¡Viento! ¡Malongo! ¡Una nueva! ¡Siete! ¡Saya! ¡Licencia! ¡Quimaza! ¡Cuatro! ¡Viento! ¡Licencia! ¡Ampungo! ¡Umpa! ¡Licencia! ¡Tata! ¡Cañengue! ¡Quilanga! ¡Quilanga! ¡Entungo! ¡Licencia! ¡Lucenosuano! ¡Licencia! ¡Tacopo! ¡Licencia! ¡Marufinga! ¡Marihuanga! ¡Licencia! ¡Musilango! ¡Licencia! ¡Dicen! ¡Ton! ¡Fumbe! ¡Que cuenta! ¡Cheche! ¡Dicen! ¡Riven! ¡Ganga! ¡Dicen! ¡Riven! ¡Toto! ¡Licencia! ¡Zarabanda! ¡Lucen! ¡Monte! ¡Sieturrayo! ¡Sassi! ¡Sassi! ¡Mamondó! ¡Mamakengue! ¡Guatariamba! ¡Quilanga! ¡Zonga! ¡Licencia! ¡Nia! ¡Ganga! ¡Infumbe! ¡Dice! ¡Licencia! ¡Incusa! ¡Edundu! ¡Licencia! ¡Fundencama! ¡Licencia! ¡Sontín! ¡Caongo! ¡Toto! ¡Licencia! ¡Ganga! ¡Cabuló! ¡Licencia! ¡Nueveuña! ¡Licencia! ¡Nueveuña! ¡Licencia! ¡Noveuña! ¡Licencia! ¡Licencia! ¡Kiyumba! ¡Infuiri! ¡Licencia! ¡Bafuto! ¡Licencia! ¡Balombe! ¡Licencia! ¡Musanga! ¡Licencia! ¡Fumbe! Dimbamba y Simbi. Licencia Quindindi. Licencia Empungo Empumba. Dice, va con licencia todo Fumba que cuenta Cheche Bacheche. Licencia Lucero, dice Madunua, Tata Lunguiza, Unanfunga. Licencia Macongo Guardia Mundú. Licencia Manempungo. Licencia Huikima Finda. Licencia Cachanga, Cadire, Sokinahue, Catiampembe, Zambuco. Tata Lunguiza, Lucancasa, Endoken, Cachica, Efuama, Candiampembe. Dice, licencia todo Fumba, Cheche Bacheche, Arriba Encanga, Arriba en todo. Cuando podemos visitar a nuestro padrino en el Munazo Congo y necesitamos un baño de despobo para quitar letra de justicia o quitar letra de infuera y de muerte o letra de accidente siempre el Tata o el Tataíta o la IAI debe hacer un baño de despojo y prepararlo alante de la enganga. Según los caminos que tiene la persona podemos realizar un baño que va a limpiar el Encombo del Mundero, la Moana o del Huatoco, del hombre, la mujer o el niño. Por lo tanto, tenemos que hacer trazos patipembas que van de acorde a la forma de trabajo que tiene el Tata en su Munazo Congo. La diferente forma que existe de preparar un baño de despojo nos da la idea de cómo puede trabajar un gangulero en la intimidad de su Munazo Congo. Cómo se van rayando las manos para así poder trabajar con estos espíritus que van a estar utilizándose en el lago, en el agua. Por lo tanto, realizamos estos tipos de trabajo para lograr quitar todas las malas acciones que puede tener una persona cuando viene a nosotros con diferentes problemas. En este caso, una letra de justicia, una letra de infuera, una letra de muerte, una letra de accidente o que esta persona siempre tiene problemas en la encila o en la calle o en los caminos. Por lo tanto, realizar un baño que fortalezca las corrientes materiales de la persona nos va a dar esa oportunidad de poder limpiar el encombo del Mundelis o del Tata o del Ayayi. Damos siempre vuelta a la izquierda y a la derecha para así recoger las acciones de los trazos que hemos hecho y por lo tanto mantener en el lutete esa fortaleza que vamos así a llamar a los inquisis de Nganga. Abrimos una puerta a los conocimientos que tiene Ngangulero para poder desarrollar de una forma primitiva estos trazos que están representando a Kibure, porque es un cuadrado y representa las dos Kiyumba, la representación de los espíritus que van a trabajar. Rispiamos la hierba que utilizamos, puede ser la vaca, puede ser la abrecamino, puede ser rompesarabuey, puede ser muralla o salvadera. Utilizamos la hierba que está al alcance de nosotros y si es necesario, podemos utilizar alguna hierba específica que podemos conseguir para así limpiar el aura de esta persona y poder limpiar todos los obstáculos que tienen en sí o tienen en sus caminos. Paloma Yombe encierra en sí ese poder que necesitamos para mantener esa fuerza y ese poder que va a ayudar a Mondele, al hombre o al Tata o a la Moana, a la mujer o la Yayi o el Huatoco, el niño para así limpiar ese encombo que ha venido con problemas muchas veces por trabajo que han hecho a esta persona. Mantenemos esta forma primitiva para así tener conciencia de cómo podemos trabajar o tener la idea de cómo podemos preparar un baño de despojo a la vista de todos los ganguleros, a la vista de todas las personas que quieran ver cómo es que hacemos un baño de despojo con más hincapié en los problemas que puede tener ese Mondele o esa Moana o esa mujer o ese Huatoco. Realizar formas primitivas se remonta a cientos de años atrás en Tamba Tilanga, en el tiempo Congo muchos ganguleros que realizan un trabajo que realizan una limpieza cuando preparan un baño debemos saber y conocer el laje de la guardia de la persona si nosotros no conocemos el laje de la guardia de la persona es imposible que un baño de despojo pueda ayudar cuando se hace alante de la enganca que son más fundamentales estos baños de despojo que otros baños que podemos mandar simplemente en un bar de un cubo de agua o mandar cuando visitamos al data, al padrino que nos manda este baño de despojo y él lo prepara alante de los fundamentos de enganca o en gusendundo o guardia por lo tanto estos baños de despojo deben ser diferentes para cada persona pero si está relacionado con mamá un bo o kiburé o madre agua podemos realizar este baño de despojo para quitar letras de locura o letras de justicia o letras de muerte de infuiri y todos estos trabajos o ensaras radican en cómo podemos preparar todas estas ensaras o baños de acuerdo con las limpiezas que nosotros podemos realizar a la persona y así poder mantener ese orden religioso cuando presentamos un ensara alante de cualquier gangulero alante de cualquier data, viay o tatahita ellos se pueden dar cuenta qué clase de mayumbero o religioso usted es cuando usted está haciendo o preparando un baño de despojo para una persona que tiene letra de justicia tiene letra de infuiri tiene letra de accidente tiene letra de enfermedad y todo esto y muchas veces letra de estar afectando la mente es por eso que preparamos esta forma de trabajo y presentamos estos baños de despojo para poder sucular o limpiar el encombo de esa persona no hacemos un baño de despojo al esto y al otro que se yo cuando usted visita al gangulero ya el gangulero va a tener que hacer un baño de despojo para que usted se dé un baño de despojo en casa del mismo padrino para así quitar las malas acciones junto con una limpieza con hierbas aromáticas quizás pasarle una paloma echarla a volar o romperle un coco o hacer unos despojos con el dilongo o plato para así quitar esas malas acciones y romper todo lo malo que puede tener esa persona todo esto que nosotros explicamos somos la primera persona que lo explicamos ya lo hemos puesto anteriormente pero damos a conocer siempre ponemos fotografías y días positivas que dan a entender como va paso a paso el baño de despojo pero aquí usted lo va a ver y usted va a poder trabajar en base a lo que usted está aprendiendo como hemos dicho esta religión se aprende en la práctica usted puede aprender aprender largo en la teoría pero la práctica en practicar todas estas formas primitivas es que le va a dar ese conocimiento adelante de cualquier gangulero que usted trabaje no va a tener pena en hacer una ensala o trabajo pensando que lo que usted está haciendo no es correcto pero aquí te damos la forma primitiva vemos como el gangulero pinta arriba del largo del agua y hace signo hace ñoca va a ser bisongo o cruces y esto va a ayudar a romper las acciones malas que tiene la persona y como es natural si usted no aprende todas estas cosas usted se va a ver como decimos obsoleto en lo que es palo mayombre afrocubano los ganguleros mantienen estos conocimientos ocultos muchos de ellos no lo saben o no lo sabían y por medio de estos trabajos que presentamos en las redes sociales con los conocimientos correctos en base a lo que nosotros podemos hacer para sucular el encumbo del cuerpo de una persona trayendo consigo buenas acciones y buenas corrientes que va a transmitir también a sus espíritus materiales esto va a limpiar totalmente el aura de la persona y va a dar paso a un nuevo amanecer que va a estar directamente en el cuerpo de esa persona durante tres o cuatro días que los espíritus como la carabela que estamos presentando va a ser el espíritu que va a trabajar en el baño de despojo para así librar a esta persona de las cosas malas claro que si esta persona está haciendo cosas indebidas tiene que dejar y parar porque cuando nosotros tenemos letra de justicia ya hemos dicho que enseguida se levanta la letra de muerte por eso muchos ganguleros no quieren quitar la letra de justicia y simplemente realizan otros trabajos y no quitan la letra de justicia porque es un poco complicada ya hemos dicho anteriormente que las obras en los trabajos del gangulero son importantes cuando utilizamos y hacemos esta obra con siete rayos y mamacholas utilizando la plantilla de los pies de esa persona al cual vamos a trabajar para limpiar su encombo para abrir sus caminos para que tenga mejor vida y estar lejos de la letra de justicia por eso presentamos estas obras con tunas y cruces o pluma de oro esto va a ser importante en la ofrenda que vamos a realizar para así limpiar como hemos dicho el encombo de ese mundele o de ese tata o de esa yaya o de esa muana de esa mujer o esa yaya o engueyo o una simple persona que viene a hacerse un trabajo y queremos que esta persona avance en todos sus caminos y avance en su vida cotidiana por lo tanto realizamos este tipo de trabajo hacemos la plantilla como hemos dicho como hemos hablado con papel de cartucho papel de traza que es como se llama en la religión no podemos utilizar papel de libreta con raya o sin raya tenemos que utilizar el papel de cartucho al cual vamos a realizar un trabajo en base a los conocimientos que tenemos para abrir los caminos de esa persona de esa forma el gangulero va a ser especie de un sándwich con la plantilla de los pies al cual utilizamos y que también tenemos dos cruces que pueden ser de palo vencedor estas dos cruces que podemos hacer van de acorde al laje de la guardia de la persona por lo tanto hacemos especie de un sándwich que después vamos a entizar en hilo de color puede ser hilo rojo puede ser hilo negro y así invocamos directamente al lucero el cuyo para que abra los caminos de esta persona trabajamos siempre con el deseo de que todas las personas puedan aprender en base a los conocimientos que podemos impartir en el palo mayombe afro cubano y esto como es natural nos va a dar una idea precisa de como nosotros preparamos una obra para el desenvolvimiento de la persona utilizando tuna pero tenemos que utilizar la tuna que todavía no tenga espina y esto lo vamos a hacer alante de nuestra enganga alante de nuestro nungus en dundo alante de nuestro fundamento y sobre todo si lo queremos hacer el hilo que identizamos especie de ese sándwich para ponerle un ejemplo puede ser rojo y negro puede ser amarillo y rojo puede ser blanco y rojo puede ser blanco y amarillo todos esos colores pueden utilizarse de acuerdo al ángel de la guardia que tiene la persona como hemos dicho la plantilla que hemos sacado de los pies de la persona para así realizar un trabajo para abrir los caminos la ensila para que todo sea fluyente para esa persona y que los negocios que tiene vayan avanzando y de esa manera el gangulero realiza este tipo de ensalada o trabajo para sus conocimientos y al la importancia que tiene todas estas ensaladas es que hacemos una obra aparte vamos a limpiar a la persona con abre camino vamos a limpiar a la persona con albaca o romero y esto va a servir para que la persona avance en sus proyectos en sus proyectos si así tiene un negocio si así simplemente quiere avanzar y conseguir un trabajo si quiere avanzar en esta forma primitiva pidiendo salud y desenvolvimiento que le abra los caminos a esta persona para nosotros tener esta obra tenemos que realizar varios pasos al cual tenemos que ir aprendiendo hicimos como especie de un sándwich por ponerle un ejemplo y ponemos ahora una cruz hemos utilizado cuatro cruces de palo vencedor hemos utilizado pluma del oro para el para el desenvolvimiento de la persona y que esta persona logre tener mejor salud que esta persona logre tener mejores caminos y que esta persona pueda ir avanzando en su vida cotidiana no todos los trabajos que se hacen son malongos o malos también hacemos buenos ensalas buenos trabajos para el desenvolvimiento de la persona claro que todos estos trabajos pueden durar alrededor de dos o tres horas al hacerse pero nosotros lo estamos dando en un corto periodo de tiempo de esa manera podemos decir que hemos omitido algunos pasos a seguir pero esto nos va a dar la idea de como podemos realizar una ensal de acuerdo a la forma primitiva al cual trabajamos en el palo mayor de afro cubano las ensal o trabajo siempre son complicadas mientras usted aprende más esta religión se van complicando malas cosas para poderla aprender correctamente si el gangulero en base a los conocimientos que tiene hace una obra presentando el helis haciendo una obra directamente a mamá chola para que abra el camino de la persona de esa manera el gangulero realiza todo tipo de trabajo mantenido en un tabú mantenido en un secreto para que los propios ganguleros que trabajan en esta religión no puedan coger la obra ni puedan aprender de lo que presenta el tatahita iraquín Duana Panguila o Guardo Sesti echando Dimbo Musenga Diambo Quincolo echando Melado de Caña echando Mierdabeja presentamos la obra en el Dilonco estas obras pueden durar por mucho tiempo mientras que el gangulero la atienda por eso que nosotros realizamos estos trabajos a la vista de todas las personas para que tengan una idea concreta de lo que es Palo Mayombe en la intimidad de un Mulanzo Congo como el gangulero puede realizar esta gensara invocando al laje de la guardia de la persona en este caso siete rayos por eso hay un embele un machete y echamos también para refrescar la obra la cáscara o la cascarilla como decimos del elele de los huevos y esto va a ser un manto para la obra de Enzambi para así proteger a la persona de las malas acciones que ha tenido de las malas acciones que puede tener quitar todo escollo quitar brujería que ha tenido quitar y hacer una obra quitando letra de justicia o letra de muerte quitar las malas letras que tiene una persona cuando viene a visitarnos nuestro Mulanzo Congo puede ser nuestro ahijado puede ser una persona común al cual el gangulero va a pedir las cosas necesarias para lograr hacer el trabajo hacer la obra alante de la persona lo puede hacer también aparte pero siempre como dice vista hace fe por lo tanto vamos a realizar estos tipos de trabajo para poder desenvolver a la persona los mayumberos siempre tienen el poder en su Mulanzo Congo a pesar de que pueden ir a Kunalongo al monte a hacer ensada y traer fuerzas espíritus tierra semillas palos es parte tradicional de realizar los trabajos en Mulanzo Congo para así poder desenvolver a la persona que viene a buscar el trabajo como hemos dicho muchas veces no es problema de que le hayan hecho algún trabajo religioso o una mayumba o una brujería sino simplemente esta persona como dijimos anteriormente esta persona tiene media unidad espiritual y por tener media unidad espiritual recoge las malas acciones de sus amistades de sus amigos de personas que trabajan con él en el centro de trabajo que le cuentan los problemas que tienen y esta persona recibe todas esas malas acciones y no tiene nada que ver con brujería o que fulano le está haciendo brujería para matarlo simplemente esa persona está recogiendo las acciones de otras personas y por eso hay que hacer una limpieza en Kunalombo en el monte hacer una limpieza en el Munanzo Congo y realizar unas cuantas ensadas para así limpiar el agua limpiar las malas letras que tiene letras de infuir letras de justicia letras de enfermedad letras de accidente y todas estas letras deben limpiarse cuando viene una persona con estos problemas otra persona nada más recoge esas acciones a otras personas si le están haciendo algún tipo de trabajo o la envidia o el mal de ojo que tiene la persona eso es lo suficiente para que la persona pueda recoger esas malas acciones y que sus caminos se atrasen por eso siempre recomendamos un macuto un resguardo para abrir los caminos y para tener como decimos esa protección si en casos que nos pudieran estar haciendo algún trabajo religioso porque muchas veces no aparentan que están haciendo un trabajo religioso pero esa gente como dicen camina para los chapeados como dicen en Cuba tú lo ves que parecen que son bobitos pero van a casa del brujo del gangulero del santero del babalado van a buscar formas de hacer un trabajo para desenvolverse o atrasar alguna persona sobre todo eso van entonces al palo mayor que es el que se dedica a realizar buenas o malas artes dependiendo de las necesidades que tenga esa persona el gangulero los ganguleros siempre pueden realizar buenas o malos trabajos buenos o malos trabajos buenas obras o malas obras dependiendo de la persona que viene a buscar el trabajo o de la necesidad que tenga el propio gangulero de defenderse de la huanga o mayumba de la brujería o trabajo que le pueden hacer otras personas casi siempre estas guerras son entre propios religiosos por envidia religiosa por odio a esa persona y muchas personas que están dentro de esta religión que no han llevado las leyes como son y entonces se involucran desde que empiezan esta religión a hacer daño por cualquier cosa le hacen daño y estas son personas que están hoy cesadas y que no resuelven las cosas por sí propios sino que van adelante de la enganga a realizar un trabajo malongo o de mala salte el caso es que las personas acuden al religioso para abrir sus caminos esto no quiere decir que usted va a involucrar a la persona en el palo mayombe y de pronto lo va a querer rayar y de pronto va a tener a sus hijos y lo va a tener que rayarle a su señora y a todo el mundo no es así hay que primero resolver los asuntos personales y si la persona en un futuro en un año dos o tres o nunca no quiere pertenecer a esta religión simplemente tener una pieza religiosa un macuto resguardo y eso es lo suficiente para tener un padrino no hay necesidad de ir a rayar a la persona ni que venga el hijo a rayarse o que venga la hija a rayarse y que venga la señora a rayarse y él también tiene que rayarse simplemente porque esa persona dice que lo quieren hacer un trabajo que lo quieren matar y eso no es su ciste eso no es así como muchos palomayombe es muy extenso tiene infinidades de ensarras o trabajos que claro si nosotros las podemos ver nos podemos dar cuenta de cómo trabaja un ganguelo lo mismo en un lanzo congo en su casa o en curralombo en el monte ya que en el monte puede realizar mucho más trabajo aún un trabajo más extenso utilizando pollo o candela y esto simplemente en ocasiones no se puede hacer en el mundo en su congo por eso al realizar formas primitivas nos remontamos a cientos de años atrás y como es natural cuando nos remontamos a cientos de años atrás estamos realizando un trabajo primitivo en todas sus formas de realizarse palomayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza palomayombe es la fuerza y el poder de los propios espíritus inquisites en ganga siempre la ensara pueden ser diversas y cuando aprendemos lo que es palomayombe afrocubano nos damos cuenta que en realidad es mucho más de lo que nosotros teníamos pensado o que nosotros creíamos que era palomayombe a transmitir esta forma primitiva que datan de cientos de años que se ha mantenido un tabú hasta para los propios religiosos nos encontramos de que el tatahitiraca puede abrirle una puerta para las enseñanzas de aquellos vanguleros que quieren proseguir en esta religión y que se mantienen como decimos aprendiendo de esta forma primitiva hablar sobre palomayombe afrocubano nos adentramos mucho más en el tiempo congo en tambatilanga el tiempo donde el criollo o el congo o el africano trabajaba su gensara en el monte realizando así la influencia de estos propios espíritus limpiándose con su propia candela y a la vez llamando a los inquisis malongo en caso que necesitara espíritus que en realidad va a estar invocando para realizar ciertos trabajos malongo la polla o la candela va a ser utilizada en las ensalas malongo para poder invocar al propio Luca en casi o llamar a Candian Pembe o muchas veces llamar a Lufuama o a Endoki o como decimos el Tata Lenguisa o Sokinakwe de acuerdo al trabajo que usted está haciendo por eso aprendemos de los que saben por eso aprendemos de los Tata de los Tata Ita de las Yaya que han podido adentrarse más en esta religión abriendo una puerta a todos estos conocimientos que han estado vetados estos trabajos han sido sacados de los archivos del Tata Itiraca por lo tanto damos a conocer estas formas primitivas para el conocimiento de todos los ganguleros siempre que yo pase a la salida de la madrugada lindos luceros me está alumbrando ahora es sabana que va a trabajar los ganga más rayos más rayos más taquillos moja buena noche el club más rayos más taquillos moja mano con mano que te haga entrega entrega junto a cuava si tiene miedo va a comprar un cuavo si tiene miedo va a comprar un cuavo un cuavo cuavo que he dicho más rayos más taquillos cojo más rayos más taquillos moja buena noche el club para los ganga más rayos más taquillos moja mano con mano que te haga entrega 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 punto cuava si tiene miedo va a comprar un cuavo si tiene miedo va a comprar un cuavo 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 que he dicho más rayos más taquillos